No te preocupes por mí o te estás preocupando por nosotros. Preocuparme por ti es preocuparme por tu hijo y por la madre de tu hijo. Perdóname, Nicolás, he cometido muchos errores. El último fue cuando le dije a tus padres que hicieran lo que hicieron. Estoy muy arrepentida. Yo dije eso para evitar un matrimonio forzado, pero no tenía ningún derecho. No te preocupes, Nona, te perdono. Te perdono, has... ...has demostrado que realmente estás arrepentida. Has puesto en riesgo tu libertad escapándote de tu prisión domiciliaria por segunda vez. Has hecho de todo para que te perdone. Has hecho lo que mis papás no han podido hacer. Ellos ni siquiera están arrepentidos de todo esto, pero tú sí, y te perdono. Ellos hicieron lo que yo les dije. Por eso me siento más culpable. Ellos no tienen ni la más mínima pizca de remordimiento, Nona. Para ellos yo soy el que está mal por estar al lado de la madre de mi hijo. Ellos están mal. Ellos son los equivocados. Pero me tienen a mí. Me tienen a mí, Grace, para lo que quieras. Gracias. Gracias, señora Francesca. Es muy amable. Nona... ...¿tanto te cambiaron a cárcel? Ha sido la cárcel, Nicolás, ¿no? Creo que han sido los golpes. Bueno, yo... Yo también quiero pedirte disculpas por... ...por lo que dije en la casa. Yo... Yo estaba molesto. Mi mamá había insultado a Grace y se me salió todo lo que tenía acá adentro. Es tu sangre italiana. Aunque no la tenga. Aunque no la tengas. A veces es necesario caernos... ...para poder comprender que lo más valioso en la vida es la familia. Y ustedes son mi familia. ¡Gracias!